Como cada 12 de enero, la Chuntá salió recorrer las principales calles de Chiapas de Corzo, con la peculiaridad de que en este día, las personas que participaron pudieron hacerlo con disfraces de todo tipo. Hoy estuvo muy abundante de amigos que se disfrazaron de Chuntá. Hoy lo dedicamos precisamente a lo que veíamos hace muchos años cuando éramos chamacos, que veíamos a las pandillas de Chuntá que se disfrazaban de lo que hubiera, de lo que fuera, de la ropa del papá, de la mamá, generalmente cubiertos las caras, porque en ese tiempo la Chuntá era un poco traviesa, era juguetona. En un inicio, las personas se vestían de Chuntá con la ropa que tuvieran a la mano. Con el paso del tiempo, se optó por la vestimenta tradicional. En este día, se recuerdan aquellos personajes que en un inicio no dejaron morir la tradición. Cuando nosotros empezamos a salir, salíamos así, pero ya las personas mayores nos dijeron que el traje original de la Chuntá era falda floreada, con camisa de vuelo y una canasta con banderas. Entonces, pues empezamos a tratar de cambiar la vestimenta. Nos costó mucho tiempo, muchos años, que los demás compañeros y amigos cercanos a la pandilla, que eran muy pocos, no nos sentíamos a más de 20, 25, empezáramos a ponernos esa indumentaria. Conejos, personajes de videojuegos, series, hasta ovnis, la ciudadanía acudió y desbrazada en esta noche, en donde se pudo apreciar la creatividad del pueblo chiapaneco. Afortunadamente, pues ya no es así, ahorita la verdad que nos acompañan muchos jóvenes, así como tú, que sacan, pues tiran prácticamente todo por la ventana y sacan unos trajes muy bien organizados, se organizan entre varios amigos y vienen muy bien vestidos. Sí, la verdad que han venido con unos trajes bastante espectaculares, muy bien hechos, muy bien elaborados y sobre todo muy ingeniosos. No hay quienes vinieron con su vestimenta, había ahí una docena de velas que la verdad, con poco gasto, pero con mucho ingenio y los materiales que usaban, iban muy bien vestidos. Uno de los organizadores de esta pandilla comentó que cada año la fecha va tomando más relevancia y se ha hecho más popular entre la ciudadanía. Invitaron a visitar Chiapa de Corzo en estos días, llenos de actividades culturales. Estuvo muy abarrotado toda la... bueno, desde el día primero que hemos estado caminando, ha venido muchísima gente a acompañarnos. Entonces, los que nos quieran acompañar, vestidos de chuntá, que tráiganse la indumentaria que les dije, ¿no? Falda de colores, falda floreada, camisa de vuelo, la canastita con banderas, el chinchín, y pues para adornar más, aretes, collares, pulseras, todo lo que gusten. Pa' alerta Chiapa, Eric Chandomini.